Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es En Corto. Comenzamos. En Tamaulipas se ha registrado la muerte de nueve menores de edad a causa del COVID-19, cifra que duele y cala hondo. Perla Reséndez y Jorge Castillo tienen la información. En Tamaulipas, 1,095 menores se han contagiado de coronavirus, con lo que la entidad se ubica en el décimo segundo lugar de incidencia de esta enfermedad, que lamentablemente ha cobrado la vida de nueve menores en el estado, seis varones y tres niñas. En el IMSS de Matamoros se registró la muerte de un recién nacido positivo al coronavirus, del que no se reporta ningún otro padecimiento. En el Hospital del IMSS de Reynosa se registró la muerte de una menor de 17 años. En el Instituto Mexicano del Seguro Social en Matamoros se registró la tercer muerte, esta, de una menor de 17 años. También en el IMSS, pero de Reynosa, se reportó la muerte de un menor de 12 años. La quinta defunción de menores por COVID se reportó en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Vallermosso y correspondió a un varón recién nacido. También en el IMSS de Reynosa se registró la defunción de un niño de 15 años de edad positivo al SARS-CoV-2, reportado con neumonía y en Victoria, un niño de apenas tres años de edad internado en un hospital estatal fue registrado como fallecido a causa del COVID-19. En el municipio de Tampico, una niña de nueve años de edad internada en el IMSS también murió a causa del COVID, reportándose que padecía neumonía. Y en el hospital del IMSS, en Altamira, falleció un menor de cuatro años, el cual presentaba otras enfermedades, aunque no se especifica cuáles. Con edición de Jorge Castillo, para en corto, perlas recientes. La secretaria de Salud en Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, reiteró que no hay fecha para el regreso a clases presenciales en el estado, pero sí confirmó que pronto volverán a actividades las clases prácticas en algunas carreras profesionales. La delegación del Issste en Tamaulipas fue tomada la mañana de hoy por maestros jubilados y pensionados, que expresaron su rechazo por el pago de sus pensiones calculadas con la unidad de medida y actualización, y no en salarios mínimos. Rodrigo Tavares García señaló que se ha hecho una alianza entre todas las asociaciones de maestros jubilados y pensionados del estado para reclamar lo que llamaron un atropello por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señaló que este fallo de la Suprema Corte prácticamente los avienta a la desgracia económica. Checa esto, están convocando a través de redes sociales a Chavorrucos para que rescaten el playazo 2021, pero de manera virtual, tal y como se hizo el año pasado por el COVID-19. El evento será el próximo 26 de marzo y tendrá una duración aproximada de 6 horas por medio de Facebook Live. El propósito es no perder la tradición que se popularizó a partir de los años 90. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, inauguró el Centro de Bienestar y Paz en El Mante. Además entregó y dio arranque a obras de pavimentación en el sector de la nacional colectiva segunda etapa. Luego de una semana de que inició el traslado de migrantes que permanecían en el campamento improvisado a un lado del Puente Internacional en Matamoros ya son pocos los que permanecen en el lugar. El director de la Casa del Migrante de Matamoros, Juan Sierra Vargas, reiteró que la idea es que este lugar sea clausurado una vez que concluye el traslado de los migrantes a Estados Unidos. En la conferencia mañanera de este viernes, el presidente López Obrador anunció que Campeche podría regresar a clases presenciales en abril, esto porque la entidad se ha mantenido desde hace varias semanas en color verde del semáforo epidemiológico, además de que los maestros del estado ya fueron vacunados contra el COVID-19. Así luce el Palacio Nacional de la Ciudad de México, completamente amurallado, previo a las marchas que se realizarán en el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. Cabe recordar que México es uno de los países con mayor índice de violencia hacia las mujeres en el mundo. ¿Qué opinas? Esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información, muchísimas gracias por su atención y por compartir. Cuídese mucho y pásenla bien.